Bueno, estamos con Luis Alberto Michel, Luis, bueno, otra vez campeón, esta vez con la octava en este caso, así que felicitaciones. Sí, como siempre digo, gracias a mi Virgen, yo creo que estos chicos se merecieron, salieron campeones en la Liga Infantil, también con la misma categoría, 2007-2008, y nos tocó salir campeón ahora con la misma categoría, yo creo que fue un año muy importante para ellos, también salieron campeones en Chihuahua, el otro día cuando fuimos, la verdad que estoy muy orgulloso de ellos, y tenemos un semillero bastante bueno. O sea, digamos, se amalgama todo lo que has conseguido durante el año, digamos, con esta clasificación al torneo del interior, con lo que ha sido también la quinta división, bueno, y las diferentes otras divisiones que has tenido, las infantiles, creo que has tenido un año muy bueno, Luis. Sí, como siempre digo, mi Virgen es la que me ayuda, uno está para guiar a estos chicos, ellos son los que juegan, ellos son los que se rompen dentro de la cancha, y yo creo que, bueno, le dieron una alegría muy linda a los padres hoy, ¿no? Se lo merecían, yo creo que fue una fiesta muy linda, vos estuviste viendo. Sí. Y con el ritmo del partido, yo creo que el otro equipo también se merece mi respeto, y bueno, contento. Contento por estos chicos, contento por el aprendizaje que están teniendo ellos, ¿no? Bueno, si tenés que agradecer, porque hay muchísima gente, tenés estos minutos, lo que vos quieras decir. No, agradecer en primer lugar a los que trabajan conmigo, Pala, Toni, el cordobés, Oscar, el otro chango, mi familia, que todos los días, no estoy nunca, digamos, todo el día estoy para los chicos, y bueno, y agradecer a la gente también que me apoyó con el bingo, agradecer a todos, todos los changos del club, que es una familia. ¿Y el adeno para el 2020? ¿Qué es lo que busca? Bueno, tenemos muchos objetivos, muchos objetivos, yo creo que tenemos un campeonato ahora en enero, que organizamos nosotros, que viene gente de todo el país, es un campeonato muy importante, que es el segundo año que se hace, y bueno, espero que la gente nos acompañe, y más que nada es para apuntar el fondo para los viajes que tenemos en febrero en Santa Fe. Bueno, agradecer de todo y felices fiestas, ante todo, y bueno, lo mejor para vos hoy. No, un saludo para vos, que siempre está informando, ¿no? Y bueno, también agradecer al señor Lauría, que se portó muy bien con nosotros, que no tuve la, ahora recién tuve la oportunidad de charlar con él, y se portó de maravilla el otro día cuando fuimos a jugar allá, atendiendo a la hinchada de nosotros con sándwiches, gaseosas, no todas las veces la seguridad que tuvo, no todas las veces pasa esas cosas, digamos, la hinchada de ellos también, aplaudió a los jugadores míos, a la hinchada, yo creo que fue una fiesta muy linda, ¿no?, la que se vivió el otro día en Galpón. Bueno, y por eso agradecerle a él, y bueno, ahora saludos y que pasen una linda fiesta todos, y contentos, y que pasen una linda fiesta, Fernando.